y las águilas de río negro nuevamente vuelven a cambiar de técnico se fue el paraguayo ever hugo almeida no duró ni un mes llegó el 12 de marzo y llegó hasta el 4 de abril no aguantó la presión se fue entonces este señor ahora se le da la posibilidad a eduardo cruz dicen que flavio torres sería el técnico aunque lo han nombrado manager flavio torres no puede estar dirigiendo en la cancha porque es orden de di mayor que los técnicos que habían actuado ya en un semestre un equipo no puedan estar en otra institución hasta que no se acabe el torneo ever almeida de 70 años inició trabajos con águilas el 12 de marzo y cerró su vínculo luego de dirigir cinco compromisos cuatro por liga y uno por copa sudamericana repetimos entonces se fue ever almeida renunció